Música Y también la más importante acá de las lomas Esta planta florece al inicio de invierno Donde normalmente suele estar en julio ¿Cuál es la importancia de esta flor? Bueno, esta es la planta de esos lugares Ya se perdería el coño ¿Habrá la planta? Lo que necesitan usar los servicios técnicos, por favor Echámoslo, por favor, cinco horas Andrea, ¿por qué? Lo que necesitan usar los alimentos Para la planta de los trabajadores Las de las plantas del barrio La planta de los trabajadores En este lado es la papa silvestre, en este lado hay una variedad de papas, la papa y la papita, es medio rosadito como en lila, también se puede ver en menor cantidad que la papa blanca, pero se ve que llega a apreciar. La importancia de la papa silvestre es que contribuye a mejorar la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.